Y a propósito del personaje, hoy le tenemos con nosotros a Andrés Bautista García. Don Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y hoy una cosa, realmente la gente tiene muchas preguntas, la gente tiene muchas interrogantes sobre esto, pero en adición a lo que hemos contado, yo quisiera darle la oportunidad para que usted nos diga quién es Andrés, si ciertamente el dinero que le atribuyen a Andrés es producto solo y únicamente de lo que le atribuyen, de su participación en la aprobación de proyectos para la construcción de obras de Odebrecht. ¿Cómo se forma Andrés desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista empresarial? Para que luego veamos la parte política, la parte del político, usted es la figura política más importante involucrada en el caso, presidente de un partido político, que hoy resulta que ese partido político es el partido oficial, el partido de gobierno, el PRM. Cuéntenos. Saludos, Dani, gracias por esta oportunidad de yo poder comunicarme con el pueblo dominicano en este muy visto programa. Andrés Bautista es mocano de la provincia de Espallat, hijo de Andrés Avelino Bautista Ramos, don Chacho, como le decían, moca murió hace unos años, y de Lucía García García García, también de moca. Estudié agronomía y después estudié derecho. Casado con Nuris Taveras, de Estancia Nueva, tenemos tres hijos, Emanuel, Susana y Lauren. Nos han dado seis nietos, Dani, tres varones y tres hembras. Me siento sumamente orgulloso, porque para mí, mi mayor logro en la vida, y para mi esposa Nuris, es tener tres hijos que se graduaron en la universidad, hicieron maestría, pero sobre todo porque nunca nos han dado motivo para nosotros sentirnos mal, porque salieron estudiosos, trabajadores y para nosotros una honra. ¿Qué ha pasado cuando después de esa familia que usted describe, de repente le dicen a la familia que usted es un villano? Mira, yo voy a decir algo que alguien me dijo que quizás era un tremendismo, pero yo manifesté en un momento que si me hubieran matado físicamente, todo hubiera pasado. Y yo no hubiera pasado lo que he pasado estos últimos cuatro años, y mi familia ya estuviera olvidada, pero que sin haber un motivo, a uno lo involucren en un escándalo de esta naturaleza. Dani, mira, eso es duro, eso es doloroso. Porque si tú cometes un error, una fechoría, lo que sea, tú tienes que tener la suficiente capacidad para tú asumir eso. Pero cuando a ti, solamente por maldad, te hacen eso, eso es algo que, eso duele. ¿Dónde, Andrés, o cuándo se junta una línea con la otra? Es decir, cuándo el Ministerio Público, cómo el Ministerio Público logra establecer que lo que usted había producido, resultado de su trabajo de años, en las labores agrícolas, en el tema de la bicultura, en el tema de la porcicultura también, que es una gente de tradición, ciertamente, en esto, en su provincia y en la región, ¿cómo se irvan una cosa con la otra? El dinero que usted ha producido, a raíz de eso, ¿cómo se interpreta que es el dinero que le han pagado para soborno, para que usted aprobara proyectos que iban a beneficiar la construcción de obras para Odebrecht? Dani, la fiscal Mirna decía que ellos sabían que Andrés Bautista era un productor agropecuario, que ellos habían sometido, que ellos tienen esas informaciones. Dani, si lo hubieran tenido, no hacen lo que han hecho. A nosotros nunca nos preguntaron quiénes nosotros éramos, como personas, como un miembro de esta sociedad, que no fue senador. Mira, como te decía, soy hijo de un productor agropecuario de toda la vida. A los 20 años, Dani, nosotros, mi hermano y yo, empezamos en el sajón de Salcedo con 5.000 gallinas ponedoras, que en ese tiempo era mucha, en el año 70. Yo, todavía saliendo de la escuela agrícola. Cuando yo llegué al Senado, yo tenía 24 años, 30 años que era productor agropecuario. Entonces, ¿qué yo hice durante toda esa vida? Ser productor agropecuario. Nosotros, como te digo, empezamos en el año 70 a producir huevos, pero nosotros producimos pollos. Nosotros somos productores de cerdo de toda la vida. Le pregunto, ¿por qué solo incluir a Andrés en el expediente Odebrecht? Daniel, eso yo me lo pregunté y no tuve que analizar mucho para entender el porqué. Porque, como tú dices, nueve presidentes hubo en ese periodo. En la Cámara de Diputados, seis, que fueron Lila Bruquerque, Pacheco, Valentín, Abel y Lucía Medina. Y en el Senado estuvo un servidor, estuvo Chubásquez, estuvo Reinaldo Párez Pérez y Cristina Lizardo. Ahí están los nueve. En diferentes periodos. En diferentes periodos. ¿Qué pasa? De todo, pero además de eso, ¿cuántos senadores pasaron por ahí? ¿Cuántos diputados? 86 senadores diferentes, porque se reelige mucho. Y cientos de diputados. ¿Por qué Andrés? Entonces, ¿por qué Andrés? Porque se utilizó la explosión que hubo del caso de Bré en Estados Unidos y en Brasil y en el mundo para vengarse o para dañar, porque Andrés osó enfrentar a Danilo Medina y el PLD, como nosotros somos, nosotros somos de una sola cara. Y nosotros osamos salir a formar el PRM, porque ya el PRD había sido absorbido. Entonces, ya Danilo Medina se creía dueño y rey del país y de la oposición. Nosotros enfrentamos como un partido de oposición políticamente lo que era el PLD. Pero, ¿dónde es que empieza de verdad la búsqueda de cómo dañarme a mí? Con esa comunicación del día 2 de marzo del año 2016, donde nosotros solicitamos al Ministerio Público que se investigue a Joao Santana, a la esposa y al hijo. Entonces, eso inmediatamente, ahí surge la decisión, porque esto no fue una decisión del perverso y cobarde Jan Alain, porque eso era un peón, tenía que ser una decisión de su jefe político. Entonces, ¿usted cree que la inclusión de Andrés Bautista García en el expediente Odebrecht es un asunto que tuvo que ver directamente el presidente Danilo Medina? Dani, en la República Dominicana es un país presidencialista. Aquí no se hace una casita en un campo que no se ha decidido. Para tomar la decisión de meter preso, de hacer ese espectáculo, al presidente del PRM, al secretario general, a seis, a cinco PRMistas más. Eso no fue una decisión de ese señor. Entonces, a mí no es que había un caso, es que se me acusó y hagan algo. Cuando se fue a la televisión, el perverso Jan Alain dijo que yo tenía en una cuenta bancaria 1.800 millones de pesos, que yo, que mi esposa en un día compró 14 fincas. Entonces, Dani, cuando fue, se embargó, había embargado la cuenta, 153 mil pesos. Que yo tenía dólares, aquí están los papeles, lo que pasa es que, para no, oye, había... En 1.800 millones había 153 mil pesos. Había 153 mil pesos, Dani, había, o hay en la cuenta, porque lo embarraron. Pero dijo que había millones de dólares. Mírala, 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 Dani, ahí dice, cuenta de Agropecuaria Bautista, 153 mil pesos. Empresa, es una empresa agropecuaria, mírala ahí, empresa agropecuaria, Alfredo Bautista y Andrés Bautista. Pero hubo Andrés. Y en dólares dijo, que yo tenía millones de dólares, Dani, una cuenta con cuatro, de cuatro personas de Biogenetic, Fernando Fernández, Alfredo Bautista, Andrés Bautista y Carlos Porrello. ¿Y tú sabes cuántos millones de dólares tenía esa cuenta, Dani? Es algo que es vergonzoso. Mira, esa cuenta tenía 51 dólares. Con 49 centavos. Con 49 centavos. Andrés, pero vuelvo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Usted solicitó la investigación de Joao Santana y su familia. Joao era el asesor fundamental, asesor de cabecera del presidente Danilo Medina, entonces, en materia de publicidad y de opinión pública. Pero, ¿cree usted que eso era suficiente como para motivar la acción judicial en su cuerpo? Déjame decirte algo más. Nosotros, cuando sale el decreto que nombra la famosa comisión para que le lavaran la cara a Punta Catalina, nosotros hicimos una rueda de prensa. y solicitamos y rechazamos esa designación porque realmente eso no era un organismo del Estado que tenía la calidad para hacer una investigación. Entonces, rechazamos esa comisión que estaba encabezada por Agrippino Núñez Collado, Pepín Corripio, Pedro Brachi y compañía. Entonces, nosotros, por otra parte, el PRM rechaza la indicada comisión y ahí damos la explicación de por qué. Y decimos más abajo, el PRM saluda la convocatoria hecha por organizaciones y movimientos de la sociedad civil para la marcha a celebrarse el 22 de enero. El 22 de enero. A nosotros nos pidieron el 23 de enero que fuéramos a la Procuraduría. Entonces, arriba de eso... Parecería que usted estaba incitando a la desobediencia civil, Andrés. No. O su partido. No, nosotros estábamos y participamos en la marcha verde porque nosotros estábamos reclamando eso, que aquí hubiera realmente transparencia, una junta central electoral transparente. Era la lucha para la elección del 16. A nosotros se nos trató. O sea, cómo se usaba el poder aquí en ese tiempo. Eso no era equitativo. Nosotros estábamos luchando por una cámara de cuenta independiente, por una junta central independiente. Todos esos puntos estaban dentro de lo que nosotros probamos. Entonces, arriba de eso, nosotros pedimos, pedimos que se auditara Punta Catalina. Todo eso fue acumulándose. Y nosotros, entonces, fuimos involucrados. Y hoy le pregunto yo, Andrés, ¿no se arrepiente usted de haber hecho eso? Es decir, si tuviera la oportunidad de recoger todas esas cosas para evitar haber sido incluido, ¿lo haría? Mira, yo tengo una sola cara. Y si yo tuviera que volver a hacer eso, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo lo hago por convencimiento. Yo creo que la República Dominicana merece transparencia. Que la República Dominicana merece gobierno decente. Y nosotros logramos. Cuando nosotros salimos a fundar el PRM, nos decían que éramos locos. Que nosotros estábamos, que eso era un ati muerto. Y nosotros tuvimos que dar tres veces recorrido al país. Y logramos formar el PRM. Y hoy, gracias a Dios, tenemos un presidente decente, comprometido con la transparencia, comprometido con la verdad. Que nosotros, yo creo, que le ha tocado en el peor momento de la historia dominicana, en una pandemia. Pero yo digo que ha habido tres pandemias. La pandemia creada por Danilo Medina, que fue destruir la institucionalidad en este país. Podrir todas las cosas. El coronavirus como enfermedad. Y lo que tiene que ver, las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas de esta pandemia. Pero la consecuencia económica de gobierno, como ese de Danilo Medina, que recibió una deuda pública de 19 mil millones. Y la dejó cerca de 50 mil. Entonces, son en una época sin pandemia. Entonces, esto es una situación grave. Andrés, usted ha hablado de este tema, me imagino, y no hay que ser muy sabio para suponerlo, con su compañero, el ciudadano presidente de la República, antes y después de ser presidente, supongo. Claro que sí. ¿Qué piensa el presidente? ¿Qué le ha manifestado a usted frente a lo que está ocurriendo, frente a lo que ha ocurrido? Sobre mi caso. Sobre su caso, yo debería. El presidente, no siendo presidente, ha sido solidario conmigo. El partido fue solidario. Tan solidario que nunca olvidaré que, estando yo preso, el doctor Hugo Tonletino fue el vocero de la posición de la dirección ejecutiva donde realmente denunciaba esto que yo estoy diciendo también. La persecución. Y donde decía también que esto, porque, Dani, es que son tantas cosas. Esa es la publicación que hizo el ministerio Jan Alain, el bandido Jan Alain, sobre la transferencia. Y eso lo decía Tolentino diciendo, ¿cómo si las transferencias se iniciaron en el año 2007? Ahí iban a estar los que estaban en el gobierno pasado. Pero lo grave, Dani, es que eso lo entregó Ángel Rondón y el flamante, el sinvergüenza de Jan Alain lo usó como prueba contra él y contra nosotros. Entonces, la verdad es que el partido, Luis, me conoce y sabe que yo soy un agente responsable y honesto. Y ha sido solidario conmigo. Ahora, Luis, en lo que tiene que ver con la parte legal, con la parte, es un hombre responsable, que no se ha metido ni se va a meter en esa cuestión. Mire, don Andrés, he visto declaraciones suyas dando cuenta de que usted pudiera someter a la acción de la justicia al ex procurador general Jan Alain Rodríguez. Quisiera saber si ciertamente usted está ponderando eso. Mira, Dan, dos cosas ya. Una cosita antes. Tú sabes que la base de este show fueron las famosas delaciones. Delaciones que, por violar la constitución y la ley, fueron rechazadas por el tribunal. Porque tú no puedes pretender entregar unos papeles sin firma, sin identificación, y decir que eso lo dijo fulano de tal, cuando la constitución y la ley dominicana no lo permiten. Pero si esas delaciones se hubieran aceptado, hubiera sido una prueba de descargo, porque ahí hablan de proyectos de ley donde yo ni era presidente del Senado, ni miembro de la Comisión de Finanzas, ni participé, y en uno de ellos yo voté en contra. Entonces, eso demuestra la falta de esa cuestión. Con relación a la posible sometimiento. Nosotros tenemos un sometimiento ya, que está en suspenso. Pero nosotros tenemos primero que acabar este proceso. Que yo espero en Dios que esto pase pronto. Tengo la confianza en las magistradas que están llevando el caso. Que para mí son personas honorables, capaces y responsables. Entonces nosotros tenemos la seguridad de que van a aplicar el derecho. Pero nosotros, Dani, este enano moral que lleva el nombre de Jan Alain, no puede seguir creyendo que lo que él hizo como procurador, que ha sido el peor procurador en la historia de este país, las maldades que hizo, se pueden quedar así. Nosotros vamos a pedir justicia. Porque nosotros, es que él ha tratado de fusilarme moralmente. Y lo que para mí, lo más importante de un ser humano es la honra, es el honor. Eso fue lo que mis padres me enseñaron. Que primero que la vida va el honor. Entonces, él no va a quedarse así, ni puede quedarse así. Él tiene que pagar. Además, un corrupto. Entonces, nosotros creemos que aquí tiene que haber justicia. Andrés, ya en el tiempo que nos queda, cuéntenos un poco sobre cómo este caso le ha afectado a usted desde el punto de vista moral, ya te lo he explicado. Pero, ¿qué ha significado esto para usted como dirigente político? Usted fue presidente del partido que hoy gobierna. Probablemente, usted hoy hubiese estado en la presidencia del partido si esto no ocurre. Usted ha desarrollado negocios importantes como ha contado. ¿Qué ha ocurrido con esto? Dale, esto ha sido y yo no quiero que se vea como que uno se pinta de víctima. ¿qué sucede? Mira, yo no puedo comprar, yo no puedo vender, no puedo coger prestado. Yo luché y por eso estoy aquí, por el partido para llegar al gobierno y yo realmente no puedo estar en una posición del gobierno. Yo no puedo estar en una posición del gobierno porque yo no voy a complicarle la cuestión. En la parte económica, Dani, la gente no se imagina lo que cuestan estos procesos físicamente, moralmente, pero yo económicamente. Dani, la mayoría de la población, hasta familiares míos y amigos míos no saben que yo tengo que estar aquí el domingo en la tarde porque yo no vivo en la capital, yo vengo a la capital y yo tengo que estar aquí porque tengo que estar a las ocho y media en el tribunal. Entonces, tengo que estar lunes, martes, miércoles, jueves, yo me voy para Moca al mediodía, entonces, ya el domingo tengo que volver para acá. O sea, esto es una situación, pero algo que es peor, tú te levantas y te acuestas con eso en la mente. Yo no puedo dedicar ni siquiera la mente a mis problemas personales, solamente a ese problema. entonces, esto es un asunto, vuelvo y te repito, que si uno se muere ya se murió, pero esto es de estar uno vivo y padeciendo tal cuestión. Entonces, esto es una maldad que yo no se le deseo a nadie. Don Andrés, si esto terminara en favor suyo, si a usted finalmente lo absolvieran porque se determine que usted es inocente, entonces usted será un hombre libre y a partir de ser un hombre libre sin ese problema encima, le pregunto ¿qué va a hacer? Hay elecciones el año que viene para la dirigencia del partido, para presidente del PRM, ¿qué empieza usted a hacer? Mira, tú sabes que lo primero que yo tengo que hacer es organizar mi mente ya, pero te voy a decir con toda honestidad, lo que yo quisiera es poder tener un poquito más de tiempo para aportar un granito de arena sin ningún no tiene que ser cargo y nada para que Luis Abinader y el PRM puedan hacer una buena labor en este plan difícil. ¿Qué tiempo se espera que le quede al juicio? ¿Para cuándo se estima que haya decisión judicial? Tú sabes que esto es un proceso tan lento porque hay incidentes, hay cosas, pero nosotros entendemos salvo lo que se dé pero lo que yo percibo y dicen algunos abogados que quizás en mes y medio o dos meses se termine esta esta este viacrucis en esta parte que yo tengo la esperanza de puesta en lo que es la realidad porque nosotros nos duele esto Dani porque si nosotros hubiéramos cometido una falta nosotros asumimos la responsabilidad porque los hombres para si usted hace un acto usted tiene responsable de la consecuencia pero es que nosotros no hemos hecho nada entonces nosotros esperamos Dios mediante que salgamos de esto mes y medio quizás máximo dos meses Juan Andrés éxito mucha suerte y esperemos el resultado final gracias Dani gracias a ustedes gracias pausamos regresamos en breve gracias